Todo empieza jugando, jugando a la pelota. En mi caso empezó un día que mi papá trajo un paquete medio raro donde había un bate de béisbol, un guante de muy dudosa calidad y una pelota grande. Bueno, empezamos a jugar. Resulta que al frente de mi casa había una especie de canche de fútbol, una de tierra y sin arcos. La ocupamos y por primera vez para jugar con mis amigos al béisbol o algo parecido. Así que empezamos a jugar. Ustedes no me lo van a creer, pero esto es 100% verdad. Me lanzaron una bola y yo con ese mismo bate la golpeé y le rompí la nariz al pitcher. Y la verdad es que ocurrió dos veces y con otro bateador. Bueno, la historia que te voy a contar tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque ahora que estoy mayor, esta historia me provoca risa. Pero en ese momento no me provocó lo mismo. Por eso te la quiero contar, para que veas lo difícil que es separar una cosa de otra. En ese tiempo no lo sabía, pero aprendí que existe algo llamado gyps y generalmente afecta a los pitchers. Yo no lo sabía, pero este tipo de shock puede afectar a cualquier persona. La historia que te voy a contar es de alguien que también tuvo un trauma grande. En este momento te voy a contar la historia de Dukaben. Vamos en el tiempo atrás, al Japón de los años 70. Es una época muy parecida a la actual Latinoamérica. La que cada uno de nosotros, la que tú, que me estás escuchando y yo, vivimos. Pasamos trabajando, esforzándonos y buscando una manera de vivir. Nuestro protagonista lamentablemente tiene una vida muy parecida. Pero él es una persona positiva. Por eso me gusta. Es una persona que quiere salir adelante. Ahora, lo que nosotros no sabemos, hasta muy adentrado en el manga, es que él era un catcher. Sí, pero ¿cómo llegó a practicar judo? Bueno, este manga que fue creado por Shinji Mizushima, que recientemente falleció a los 82 años de edad en el 2022, narra las aventuras de este jugador. Su nombre es Taro Yamada, y él está buscando un espacio. Un espacio para poder sacar un dolor que tiene. Lo que hace Taro es encontrar una nueva escuela. Y esta escuela, lo que hace es acoger a un club. Ustedes saben que los clubes en las escuelas de Japón son necesarios para ellos. En estas escuelas y en estos clubes desarrollan la personalidad de cada uno de ellos. Y así se desarrollan en su vida de adulto. Taro se pone a encontrar su personalidad jugando en el club de judo. Este llega a tener esta afición producto de qué? De un accidente. Ayudando a otros compañeros que están necesitando ayuda, él se hace cargo. ¿Y cómo llega a este club? Bueno, lamentablemente jugando dentro de su equipo de béisbol. Sí, en un partido, en una jugada decisiva, tratando de llegar a home y esforzándose lo máximo. Y lamentablemente, golpeó a un jugador en su cara y en su rostro lastimándolo de manera muy grave. Este golpe fue tan fuerte para Taro también que lo obligó a salir del béisbol. Le provocó un trauma. Es por eso que este trata de vivir la vida de manera diferente, pero siempre esforzándose a pesar de las adversidades. Así que empieza a ayudar a las personas que necesitan su ayuda. Y en este caso, es la de su club. El club de judo. El dilema que tiene Taro es este. Elegir entre el judo y el béisbol. Aunque él no lo quiera reconocer. En su nuevo club, Taro trata de esforzarse lo máximo posible y trata de ayudar a sus compañeros. Incluso, logra hacer su nuevo uniforme de la mejor manera que él puede. Teniendo la ayuda tanto de su hermana como de su papá. Pero esto logra que su club de judo logre progresar y gane un torneo. No sin antes tener varios problemas e inclusive algunos duelos que como siempre hay en este tipo de mangas. Por cierto, este tipo de mangas se conocen como espocón. El espocón junta dos palabras. Una palabra es sport, que significa deporte, en inglés. Y kondo, que significa algo así como el espíritu deportivo en japonés. Este es el espocón. Este género combina deportes y drama. Y justamente, eso es lo que está viviendo en este momento Taro. Está viviendo un drama. Porque está dividido entre seguir en este equipo donde inclusive ha logrado que otras personas más se interesen y entren. O, ir a donde está realmente su amor. Su amor por el béisbol. Después de un buen tiempo y varios tomos de por medio, la historia continúa. Y esta historia tiene un cambio totalmente radical. Y nos encontramos con Taro, reconociendo lo que realmente está buscando. Cambiando su amor por el deporte que estaba reprimiendo y escondiendo. Cambiando su amor por lo que realmente tenía en su corazón. Que era el amor por el béisbol. Y entrando a jugar por el equipo de la secundaria Meikun. Inclusive, con este cambio, motivando a uno de sus compañeros. Iwaki. Que es el más llamativo dentro de la historia. Sí, de verdad. Él es. De hecho, se nota inmediatamente su presencia. Así que empiezan a jugar al béisbol otra vez. Aunque a Iwaki no le gusta mucho al principio. Se empieza a acostumbrar. Y se transforma en un experto batedor de pelotas malas. También aparecen otros jugadores importantes como Tonoma. Que es un excelente defensor. Y también hay un especialista submarinero. Que con el tiempo, se transforma en un compañero de batería junto a Taro. Ahora, estarás pensando. Es una buena historia. Pero, ¿por qué se llama Dokaben? Este es un detalle interesante. Bueno, mira. Esto está referido a que en el primer encuentro. Donde se conocieron tanto Iwaki como Taro. Iwaki en el almuerzo. Tenía una lonchera grande de comida. Y cuando ve que Taro tenía una lonchera más grande de comida. Bueno, esto, la lonchera, viene de un juego de palabras. La lonchera se llama Bento. Que es la caja donde los japoneses guardan su comida. Y también viene de Doka. Que significa grande. Entonces, significa Dokaben. Una caja de comida grande. Bueno, volvamos a la historia. Taro y sus compañeros ahora, ya en el club Meikun. Van en búsqueda del prestigioso torneo Koshien. De ahora en adelante, van a hacer lo imposible por poder llegar a jugar en el Koshien. Que es el estadio donde juegan los Hanshin Tigers. Este estadio es conocido en todo el mundo. Por ser la cuna donde juegan los mejores jugadores escolares de béisbol en Japón. Y donde también se juega este prestigioso torneo. Dentro del desarrollo del manga se ve el proceso. Como Taro se convierte en un jugador común. Y va desarrollándose y volviéndose excepcional. Partiendo de la base de tener que volver a jugar su nuevo juego. Este torneo donde ellos están jugando es el torneo más prestigioso del país. Se juega en el verano. Donde van los mejores equipos colegiales de todo Japón. Donde todos luchan por llegar. Entonces, para llegar a este torneo. Ellos tienen que hacer un gran esfuerzo. Vencer a las eliminatorias a muchos equipos. Solo logrando este lugar. Si ellos también se pueden convertir. Junto con otros jóvenes. Y eso es lo que quieren. En leyendas del deporte. Llegar al koshin es una meta que trasciende al simple juego. Este se convierte en un símbolo de orgullo y dedicación. Esa es la mente de los estudiantes en Japón que juegan a baseball. A lo largo de sus más de 205 tanko wons. O pequeños libros recopilatorios. Como se les conoce en Japón. Este manga relata esta hazaña deportiva. Y cuenta. Entre los años 1972 y 2018. Toda la historia y la vida de este jugador. Desde que era un novato. En la escuela. Y termina siendo un jugador profesional. Llegando a convertirse en uno de los más grandes de Japón. Su vida es la misma que la mayoría de los jugadores conocidos. Y del mundo que vamos conociendo. Su estilo de vida. Como el Beison Samurai. Este concepto lo podemos ver en varios jugadores de béisbol. Que en Japón. Hacen de esto su vida. Y que lo hemos visto en vivo. Por ejemplo como Ichiro Suzuki. O recientemente con Shohei Otami. Son jugadores que se esfuerzan por alcanzar la perfección en el campo. Se guían por estos principios del código de honor que tienen los samuráis. Así que se entregan al entrenamiento. Viven, piensan y tratan de dar todo lo demás por su equipo. Y también por su escuela. Este espíritu de lucha de los personajes de Odokabena. Inspiraba a mucha gente. En muchas generaciones. De hecho este manga se hizo muy conocido. Por ser uno de los primeros sin incluir a jugadores reales en sus rosters. Si. Y los nombres de cada uno de ellos siguen siendo parte principal también del manga. Si no me crees fíjate. Estaba Suzuki Ichiro. Y otros jugadores famosos de ese tiempo. Compartiendo equipo con Taro. Y con sus compañeros. Sinceramente. En mi escuela me hubiera encantado haber jugado en un equipo así. Un equipo de béisbol. Bueno. Lamentablemente aquí en Chile el deporte oficial. Y más seguido es el fútbol. O como algunos lo conocen como el zóquer. Al final. A uno le sigue trayendo algo diferente a la mayoría. Por eso a mí. Me gusta más el béisbol. Esta historia que acabamos de ver involucra los sentimientos. Y los pensamientos de un jugador. ¿Qué he de decirle a ustedes? Que a lo largo de este tiempo que les he estado contando esta historia. He estado recordando. Cuando antes yo podía ver anime antiguo en la televisión. En mi casa. Compartiendo con mi familia. Y disfrutaba ese tiempo. Lamentablemente. Este anime nunca llegó a emitirse en Latinoamérica. Eso sí. Se emitió en Italia. Y se le conoció como el Mr. Béisbol. No confundir con esto. Ni tampoco con esto. Por favor. En la TV. Constó de 163 episodios. Causó tanto impacto. Que se hizo una película de live action. O sea. Con personas. En el año 1977. De hecho. Uno de los roles de esa película. Lo hizo el mismo autor del manga. También descubrí que se hicieron diferentes videojuegos sobre la saga. Incluido uno para PlayStation 2. Que fue muy famoso. Porque se podían jugar con los jugadores del manga. Y jugadores de la liga local. Pero también. Hubieron juegos que se jugaban en las máquinas con fichitas o con monedas. Bueno. Los juegos arcade. Y esto también capta muy bien el ambiente y el estilo de este manga. Este jugador puede que no te llame mucho la atención. Puede ser a lo mejor porque nunca conociste su historia. Ni siquiera lo hayas escuchado nombrado en tu vida. Pero la verdad. El impacto que causó en Japón. Y también en mí. Desde los años 70 hasta ahora. Ha sido un impacto americano. Fíjate. Que no hace mucho tiempo atrás. Se eligieron los mejores 100 mangas de la historia. Y quedó en el puesto 42. Junto con otros mangas que son famosos y también de deportes. Como Slam Dunk. Star of the Giants. Y Ashita no Jou. Entre otros. Otra cosa que también me llamó la atención. Fue que el Estadio Koshien. Ese mítico estadio. Cumplió 100 años desde su inauguración. Así que para celebrarlo hicieron una recopilación de las personas. Y el arte que lograron difundir este estadio en el mundo. Y adivina qué. ¿Quién tiene el mejor puesto? Sí. Taro Llamada. Loca Ben. Y lo mejor es que disfrutan de poder tener esto dentro de su historia. Incluso tienen un tremendo museo donde se puede conocer todo esto y más. Te dejo aquí. Un reportaje muy interesante para que lo puedas ver. Puede que a lo mejor tú nunca lo puedas leer ni puedas ver la serie. Pero algo sí que puedes tener son recuerdos. Cada uno de nosotros podemos quedarnos con los buenos recuerdos de nuestra infancia. Y también con todas las cosas que hemos vivido junto a nuestros amigos jugando a la pelota. Por eso aprendí a dejar atrás los malos recuerdos. Esforzarme y salir adelante. Qué increíble que por un accidente pudiera aprender de un deporte tan bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.